A ver, ¿qué? Dígame. Cuénteme, co. Bueno, recién vimos en un video... Ahí tenemos sangre, tenemos de todo. Hay desilusiones, hay gente mal pensada y eso es feo. Recién veníamos de un corte con un video donde está participada Joaquín Sabina. Les cuento del mundo de la música. En la semana del 19 de noviembre, en Las Vegas se va a entregar el Grammy Latino. Y por ejemplo, Sabina, Juanes y Diego Torres y Soledad y Miguel Bosé, entre otros, le van a rendir un homenaje a Joan Manuel Serrat. Lo van a llamar Persona del Año. Y va a haber toda una semana de festejos. Esto, como les dije, se va a realizar en Las Vegas. Y una noche antes de la entrega del Grammy, donde yo les conté acá hace un par de semanas que le entregan un premio especial a Valeria Lynch, hacen la gala. Esa gala es poniendo esta bala sagán. Y todo lo recaudado... Pero es a beneficio. Exactamente, va para la Fundación Cultural Latin Grammy, que es para proporcionar becas, subvenciones. Y vieron todos esos chicos que tienen talento, pero que no tienen plata para pagar estudios. Bueno, ¿qué hace esta fundación? Los becas y los chicos pueden estudiar. Así que bien por Diego Torres, por Juanes, felicitaciones a Valeria, que le van a dar un premio. Y todo eso en homenaje a Joan Manuel Serrat. Bueno, ya de lo que quiero es arte, na, sorrir.